bienvenidos a otro vídeo de curiosity cosas que no sabías número 1 el primer virus informático corría el año 1971 todavía no estaban consolidadas las computadoras personales ni lo que conocemos como internet sin embargo un mensaje que decía soy una enredadera atrápame si tú puedes empezó a aparecer en varios ordenadores de arpanet por aquel entonces nadie había visto nada igual en el mundo de la informática un programa que se replicaba a sí mismo y se difundía de un nodo a otro por la red el programa se llamaba creeper y hoy está considerado el primer virus informático de la historia no era un programa malicioso y simplemente viajaba por la red replicándose a sí mismo y mostrando este mensaje por donde pasaba sin embargo fue el principio de algo ya que como respuesta directa a posibles futuras amenazas acabó naciendo poco después el primer antivirus número 2 porque los perros se huelen la cola seguro has visto que los perros suelen oler la cola de otros animales cuando los conocen esto no es un tipo de saludo secreto ni una forma de entablar una relación directa sino un método para conocer información de su nuevo amigo de acuerdo con la ciencia cuando los perros hacen sus necesidades emiten ciertos componentes químicos que pueden servir como información para otros canes así pues al olerse pueden saber de dónde viene qué hace o qué ha comido recientemente número 3 un ganso exótico que pone huevos de yema negra este extraño caso se difundió por las redes sociales y dejó anonadados a los expertos las intrigantes imágenes de los huevos negros fueron publicados en el sitio sin a huevo por un hombre oriundo de china el hombre afirmó que los huevos provenían de un amigo suyo que tenía varios gansos grises en su granja y que le había regalado lotes de huevos de ganso normales antes sólo que esta vez lo que parecía huevos ordinarios de tamaño estándar y color blanco resultaron ser algo un poco más extraño cuando partió los huevos se encontró con una clara transparente pero una yema de color gris oscuro casi negra en lugar del amarillo normal o naranja claro los científicos y veterinarios de china estudiaron el caso pero no pudieron dar con la respuesta se sugirió que el ganso debe haber comido muchas moras negras que son conocidas por su alto contenido de melanina pero hasta el momento no se pudo comprobar dicha teoría por lo que el misterio todavía sigue sin resolverse esto alcanzó tal popularidad que algunos usuarios solicitaron que se pusieran a la venta y tú comerías uno de estos número 4 burger king pagó la boda de uno de sus clientes el caso es muy particular y es bastante curioso resulta que la empresa estadounidense burger king pagó los gastos de la boda de una joven pareja de illinois formada por joel burger y ashley king cuyos hijos llevarán en su apellido el linaje de la multinacional de comida rápida burger de 24 años y king de 23 aceptaron la propuesta de la cadena de comida rápida con sede en miami para promocionar su boda en su ciudad natal número 5 extraño pez rosado con manos fue encontrado tras décadas sin registros en el parque marino del estado de tasmania australia fue observado por primera vez después de dos décadas sin ningún registro un pez de color rosado que tiene manos este peculiar animal acuático no mide más de 15 centímetros de largo fue visto por última vez hace 22 años según un comunicado del gobierno del estado al no aparecer en el radar de los científicos durante tanto tiempo la especie fue catalogada en peligro de extinción por el gobierno de australia debido a que este pez no puede nadar y es muy lento caminando se lo considera una presa sencilla para sus atacantes aunque se dice que este pez para defenderse suelta una potente toxina a través de su piel que mata a sus depredadores lamentablemente se conoce muy poco sobre esta especie porque fue vista en muy pocos lugares del planeta tierra y en muy raras ocasiones número 6 cómo se origina el hipo el hipo es un reflejo involuntario e inofensivo que suele ocurrir tras haber tragado mal un alimento o una bebida o haber hecho una mala respiración por lo general desaparece a los pocos minutos o a la hora el hipo comienza en el diafragma un músculo ubicado entre los pulmones y el estómago cuando inhalamos el diafragma se estira permitiendo que el aire entre de los pulmones cuando exhalamos se relaja para que el aire salga cuando tenemos hipo se crea un espasmo en el diafragma y el resultado es lo que conocemos como hipo también existe el llamado hipocrónico una enfermedad rara que hace que el hipo dure semanas años e incluso décadas en desaparecer probablemente el peor de los casos sea el registrado por charles osborne quien al parecer comenzó a tener hipo en 1922 no paró hasta 1990 y murió un año después número 7 la maga tatuada de hace más de 3000 años cuatro años después de que se descubriera un torso momificado decorado con tatuajes en una tumba en la costa oeste del luxor egipto las autoridades del país confirmaron oficialmente que los restos pertenecían a una figura religiosa muy respetada que murió con entre 20 y 30 años esta mujer estaba tatuada con cientos de ojos alrededor de todo su cuerpo los arqueólogos nunca vieron algo igual y dichos ojos eran vistos solo en las paredes de los templos por lo que se cree que era una persona muy ligada a la religión y que formaba parte de los asesores del faraón número 8 nueva york y su isla imposible de visitar a poco más de un kilómetro de manhattan uno de los lugares más desamente poblados del planeta se encuentra una misteriosa isla que la gente abandonó hace más de medio siglo la isla hermana del norte es según los autores de un reciente estudio de la universidad de pennsylvania uno de los lugares naturales y patrimonio más extraordinarios y menos conocidos de la ciudad de nueva york para el público de a pie es ilegal pisar tanto esta isla ya que actualmente funciona como un santuario de aves donde se requieren muchos permisos para poder acceder la isla fue reclamada por primera vez en 1614 y habitada en 1885 y su historia está plagada de muertes accidentes navales y enfermedades la isla se abandonó el año 1963 y luego la ciudad se hizo cargo de ella la falta de gestión lo convirtió en un motivo de saqueo hasta el día de hoy todavía es una duda si se permitirá que la gente pueda pisarla de nuevo número 9 la incógnita de los pulpos suicidas qué pasa cuando una madre pulpo pone sus huevos bueno esta deja de comer y se debilita hasta consumirse cuando los huevos eclosionan ella está muerta algunas hembras en cautiverio aceleran este proceso intencionalmente mutilándose porque la incógnita de los pulpos suicidas parece estar al fin resuelta los pulpos tienen una glándula óptica que se encarga del equilibrio del colesterol en sus cuerpos luego de poner sus huevos los pulpos sufren una alteración que provoca cambios hormonales al punto de llegar a la auto intoxicación y en algunos casos una especie de demencia que culmina en la auto mutilación número 10 el microscópico robot cangrejo es pequeño muy pequeño que tanto 50 veces más pequeño que medio milímetro la universidad de northwestern eeuu desarrolló el microscópico robot cangrejo capaz de andar por el canto de una moneda de hecho es considerado como el robot andante más pequeño de la historia qué usos tendría desde procedimientos quirúrgico hasta para la reparación de máquina industrial número 11 sólo quedan siete ejemplares de la vaquita marina el adiós de la vaquita marina está cerca las condiciones actuales sólo favorecen su pérdida los científicos estiman que sólo quedan entre siete y ocho ejemplares del mamífero marino ya que la inacción de las autoridades mexicanas contra la pesca ilegal en zona de refugio es fatal estos animales sufren de la pesca ilegal y todos los ecologistas son amenazados por mafias que luego venden sus presas en el mercado chino ya que su vejiga es codiciada por sus supuestos poderes afrodisíacos en dicho país se pagan hasta 60 mil dólares por ella más que sustancias ilegales como la cocaína número 12 el perro más grande del mundo el título del perro más grande del mundo según el libro guinness de los records tiene un nuevo dueño Zeus un gran danés de tan sólo dos años de edad que ama ser el centro de atención de su familia y apenas cabe en la cajuela de una camioneta no es ninguna sorpresa que un gran danés haya sido considerado el perro más grande del mundo de hecho algunos de los propietarios anteriores del título han sido de esta raza número 13 el anillo del siglo 3 rescatado del fondo del mar en los primeros siglos el cristianismo era una religión clandestina y perseguida es por esto que representaban a jesús como una imitación del dios apolo para eludir la censura romana este tipo de representaciones son muy difíciles de encontrar porque la mayoría fueron destruidas pero se logró hallar en el mar un anillo con una piedra preciosa verde con esta figura que posiblemente haya pertenecido a los llamados cristianos primitivos su valor es incalculable por su simbología histórica al punto de que el vaticano está interesado en adquirir dicha pieza número 14 el cometa más grande jamás visto el telescopio espacial hubble de la nasa lo captó logró determinar el tamaño de su núcleo se trata nada menos que del cometa más grande jamás visto su diámetro estimado es de aproximadamente 128 kilómetros de ancho su núcleo es una 50 veces más grande que el de los cometas conocidos se trata del gigante cometa c 2014 se dirige a nosotros a 35 mil 400 kilómetros por hora desde el borde del sistema solar pero para nuestra suerte nunca se acercará a más de 1.600 millones de kilómetros del sol número 15 el escorpión gigante de mar se hallaron restos fósiles de un nuevo género y especie de escorpión de mar previamente desconocido y que habitaban en los mares de china estos escorpiones eran considerados como los súper depredadores de los entornos submarinos donde habitaban ya que atacaban a peces y moluscos desprevenidos y con sus patas gigantes y espinosas se los metían a la boca y los devoraban el más pequeño de ellos tenía un tamaño similar al de una mano humana pero un ejemplar adulto podía llegar a medir lo mismo que un humano adulto su descubrimiento es muy importante ya que se tienen muy pocos registros de animales acuáticos prehistóricos y sólo se hallaron cuatro especies de este tipo en todo el mundo esto es todo por hoy no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro instagram para descubrir nuevas curiosidades nos vemos en la próxima